Un récord de casos histórico a nivel país, estamos hablando de más de 42.000 casos. Nunca habíamos tenido en nuestro país una cantidad tan importante de contagios de COVID-19. Lo mismo se repitió en la provincia de Mendoza, lo hablábamos hace un ratito con el CEBA y con el RODI también. Es impresionante la cantidad de conocidos que ya empezamos a tener, que están nuevamente o que son contacto estrecho o que tienen síntomas o algo está pasando porque la situación pareciera ser nuevamente está complicándose. Y hay lugares muy complejos, por ejemplo ayer leía datos interesantes, en Córdoba y en Cava duplicaron su máximo histórico desde que comenzó la pandemia, pero también hay otro dato que es alentador. El último gran registro de casos que también estuvo cerca de los 40.000 allá por mayo, ese día hubo 700 fallecidos en Argentina. ¿Y ayer cuántos se registraron? Creo que fueron 26. Bueno, el efecto de la vacunación. El número realmente es muy bajo, afortunadamente, y así es. Están hablando del efecto de la vacunación y de todo lo que provoca estar correctamente vacunados con el esquema completo de vacunación y ahora sí con la tercera dosis. Está del otro lado Rodolfo Torres, quien es coordinador médico de ATLISA, a quien le agradecemos la espera. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Él es, de alguna forma, el referente y el coordinador de todo lo que tiene que ver con las clínicas privadas en nuestra provincia. ¿Cómo le va? Buen día. Gracias por atendernos. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Hay preocupación por parte de ustedes también? ¿Cómo están llevando y cómo están sintiendo esta tercera ola de coronavirus en nuestra provincia? La preocupación es muy alta, como en todo el sector de la salud, en ambos sectores, tanto público como privado. Estamos viendo una fuerte ola y crecimiento de los casos con todos los centros de testeo, tanto público como privado, con largas colas o con demora para realizarse. Y la verdad que con una positividad alta en los testeos individuales y también en lo que se ve a fin del día, cuando se saca el informe. Esto no hace más que recordarnos que esto no ha terminado. Estamos cursando la tercera ola, que ya no es algo del futuro, sino que es algo que tenemos ahora. Y como mendocinos tenemos que tratar de extremar todos los cuidados que ya sabemos que tenemos que hacer, el uso de barbijo, distanciamiento, el lavado de manos, la ventilación cruzada de los ambientes. Eso me dirá que por ahí se han ido relajando un poco, sobre todo el uso de los barbijos. Y muy importante, fundamental, completar o iniciar los esquemas de vacunación a aquellos reservados que aún no lo han hecho. Doctor, ayer la ministra de Salud, Ana María Nadal, daba cuenta del diálogo que están teniendo. Entiendo que con ustedes es una pregunta. Con la posibilidad de también habilitar la vacunación en clínicas y hospitales privados, ¿esto puede llegar a darse? Sí, el diálogo con el ministerio ha sido muy fluido desde el comienzo de la pandemia. Hay comisiones que funcionan entre el sector privado y público y ese ha sido, el resultado ha sido que a Mendoza nunca en ningún Mendoza no le faltó una cama, ni en el peor de los momentos hubo coordinación en camas, en medicamentos y también en vacunación. El sector privado apoyó la vacunación con efectores propios, sobre todo en las primeras olas, vacunó a su personal en la primera tanda, cada clínica vacunó a su personal, con vacunas provistas por el ministerio, en una coordinación muy buena con la referente, que es Iria Aguilar, y en este momento se sigue generando ese vínculo, se sigue tratando de mantener el recurso vital que tenemos y que ya está alcanzado y agotado después de dos años de pandemia, que es el personal de salud. Claro, claro. Pero todavía no tienen ninguna certeza en relación a esto de que puedan llegar a habilitar la vacunación, doctor. Habría que esperar un poco más, quizás. Sí, se está coordinando y es inminente que va a ser así. Ajá, ok. Bueno, ese es un dato también porque puede llegar a descomprimir, sobre todo porque la gente no está utilizando tanto los centros de salud, pero quizás sí otras clínicas privadas que son más grandes, que están más cercanas, que uno las conoce más, pueden llegar a utilizarlas en este contexto, en que necesitamos ni más ni menos completar esquemas. Completar esquemas para evitar una cama de terapia intensiva. ¿Cómo están en este sentido, doctor? Hoy nosotros estamos recibiendo, tenemos que pensar que nosotros vamos recibiendo los casos que detectamos 15 días atrás, que más o menos el tiempo en cuando empiezan las complicaciones. Hace 15 días atrás las clínicas privadas tenían muy pocas internaciones COVID, hoy están creciendo, si bien todavía no es un número alarmante, pero ya hay pacientes en terapia intensiva que están internados. Tienen la particularidad de los pacientes en terapia intensiva que el 90% de los que tenemos no están vacunados. Esto refuerza la idea de que hay que vacunarse, que es el camino no solo para evitar los contagios, sino para evitar esto que es lo que estamos buscando, que es evitar el uso de la cama de terapia intensiva. Y se está teniendo cada vez más pacientes en sala común. Nosotros esperamos que dentro de unos 15 o 20 días tengamos un impacto aún mayor, porque vamos a estar recibiendo los pacientes que estamos detectando ahora, que cuando se generó esta ola tan grande, que venimos de 250 casos, 500 casos, 750 casos, que creemos que en 15 días el sistema de salud puede estar un poco más estresado, y nos estamos preparando para esa eventualidad. Bueno, es todo un dato, esto que usted está diciendo. En el medio de la pandemia se organizaron equipos, obviamente que se reforzó todo lo que tiene que ver con el capital humano, con la posibilidad de incorporar quizás otras herramientas en todo lo que tiene que ver con las UTI. Todo ese operativo entiendo que no se levantó, es decir, que estaría preparado para eventualmente recibir aquellos que lo necesiten, doctor. No, claro, el sector privado hizo una inversión muy grande desde marzo del 2020, cuando empezó toda esta situación, y prácticamente se duplicaron las camas. Nosotros empezamos con 123 camas en trepa intensiva, y hoy estamos en 205 camas, que esas camas aún están disponibles para la sociedad, y son parte del sistema que hay de camas en la provincia, y aporta casi la mitad del total de camas. En la provincia hay alrededor de 430 camas, de las cuales 205 la aporta el sector privado, por lo cual el trabajo en conjunto no solo es importante, sino que es vital y es el único camino que podamos seguir para volver a asegurarnos que a ningún mendocino le falte la asistencia. Muy bien. Doctor, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por esperarnos y por darnos este testimonio tan importante. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Que estén muy bien, buen día.